Cree que va a pasar con la inflación, que la mayoría pasó a tener una expectativa favorable en términos de que va a seguir decreciendo y la otra es en relación al valor del dólar, que hay una significativa parte de la sociedad que cree que el dólar se va a mantener estable. Esto en términos de las expectativas ciudadanas, después suele trasladarse a una mejora en las expectativas respecto de la gestión del gobierno. Una pregunta, Facundo, para ver el lado B de esto, que es, ¿no hay un problema para el gobierno si sigue hablando centralmente de inflación cuando la gente ya no está tan preocupada por la inflación y está preocupada por otros temas de los cuales el gobierno no habla? Sí, bueno, esto es como cuando uno quiere empezar a tapar agujeros, siempre tenés que, algún agujero te va a empezar a, en la Argentina, vas a resolver un problema y te van a aparecer otros. Ahora, lo que pasa es que hay, en términos de lo que le sucede a la sociedad, no es lo mismo la inflación, que es un fenómeno que es transversal a todos los sectores sociales, mientras que la desocupación no afecta a todos los sectores sociales, afecta a los que más problemas tienen con el empleo. Por supuesto, no estoy diciendo, si alguien escucha, no estoy queriendo decir que esto no es un problema, es un problema que todo gobierno debe atender. Lo que estoy diciendo es que, quizás, en términos de cálculo electoral, es menos costoso para el gobierno tener algunos sectores que están deprimidos y que no crecen y que generan desempleo, que, en todo caso, devaluar y generar inflación, y eso tiene un impacto generalizado sobre el conjunto de la sociedad. Como ustedes dijeron, creo que vos le preguntaste a Andrés Malamud, están todos en cálculo electoral en este momento, y él te dijo la respuesta es sí, y yo vengo y te digo la respuesta también es sí. Entonces, es lógico que el gobierno, en algún aspecto, también actúe con cálculo electoralista. Bueno, ahora volvemos con el análisis político, pero quiero mencionar esto de los escraches y la semana violenta que tuvimos, porque no podemos normalizarlo, ¿no? Que, por ejemplo, el 17 de octubre, ahora, Fran, tenemos el acto, el paro de las universidades, actos, o sea, permanentemente hay en la calle, y que vos vayas a cubrir algo y te haya pasado lo que te pasó, que a muchos de nuestros compañeros y colegas de TN y de otros canales les ha pasado también, no hay que normalizarlo, es muy tremendo. Pero ellos lo normalizan constantemente, los kirchneristas. Ellos hablan tanto de las redes, se meten con nosotros, de que dicen, no, ustedes generan violencia. Los kirchneristas es constantemente la violencia que generan las redes. Hoy, ¿podemos mostrar la imagen de Fran de hoy? Hoy fuiste de nuevo al lugar donde te golpearon. Sí. Pero, esto es de hoy, ¿eh? Esto es de hoy domingo. ¿Y qué fue? ¿La gente fue a qué? ¿No fuiste? ¿No convocaste a ir? No, un grupo de ahí, del mercado, la gente decidió ir, y nada, fue algo que surgió, algo espontáneo, que en las redes, y bueno, y fuimos todos juntos. Por eso convocaron así en las redes a ir a comprarle empanadas. Sí, y nada, y agradecerle a todas las personas, al dueño, a los empleados, que nada, justo pusieron el hombro y la verdad que me protegieron, me cuidaron, porque ellos son, a ver, son las personas que también me salvaron la vida. Hay cuatro héroes, y además la casa de la empanada. Esto es de hoy, entonces, hoy a la tarde. Sí, a bien de stock, sí a bien de stock de empanada. Bueno, Milei ha vivido en la semana también, te apoyó el presidente, no sé, ¿vos lo conocías a Milei? Sí, sí, a Javi, sí, ya lo conocía, lo conozco hace como cuatro años. Ahí fuimos juntos con Cari, con Manu, fuimos al lugar de empanadas, y ahí Javi fue a agradecer también por... Que te protegieran. Sí. Ahí está la imagen. ¿Y qué pensás, digamos, de la semana violenta? Pero no fue, además, si querés poner la imagen, que la habrás visto 200.000 veces tuya, que fue muy violenta, pero que no fue solo con vos, digo, venimos de una escalada, le pasó a Martín Menem en La Rioja, ¿no? Hace unos días le pasó a unos chicos en La Plata. Ustedes se dan cuenta que la violencia... Ellos quieren instalar a los guillaristas de que fui a agredir, que fui a provocar, que la violencia nace desde las redes, por unos tweets que son editados, que son todo mentira. Y te das cuenta que fueron unos chicos, unos militantes de La Libertad Avanza, fueron a La Plata, a un acto de Karina Milley, y a una chica la cagaron a trompadas. Encima fueron desigualmente porque era una chica que estaba siendo golpeada por un hombre y una mujer. Están los videos. Y después a un chico que le pegaron un piedrazo y le abrieron la cabeza. Franco, ¿en qué Argentina estamos? Porque yo no puedo creer. O sea, yo voy a hacer una cobertura. Y me terminan cagando a trompadas entre 500 personas. ¿Vos vas solo a hacer estas coberturas cuando...? ¿Vas solo con tu teléfono? A ver, voy con un amigo siempre. Siempre igual voy cambiando porque, claro, siempre que voy algo pasa. Anteriormente la gente de Martín Tetás ilustó. Me pegaron, me intentaron sacar el celular. Después la gente de Belly Boni me rompieron mi micrófono. Y bueno, siempre tengo que ir cambiando. Y esta vez fui con un amigo que me robaron el celular que él estaba grabando. Era mío. Me lo robaron. Y nada, somos dos personas. Grabamos. Y después lo subimos a las redes. Hola, Fran. Te tengo una consulta porque entre los episodios de violencia de los últimos días estuvo el que sufrió la reta. A Horacio de los Ríos de la Reta le pegaron y le quisieron pegar más todavía, digamos, pero bueno, le tiraron agua, qué sé yo. Yo no escuché solidaridades del oficialismo con él. ¿Pero vos me estás comparando con la reta? Yo estoy comparando situaciones de violencia. Él sufrió una situación de violencia. Yo no escuché a ningún oficialista decir estuvo mal lo que se hizo con la reta. La reta hizo curros en la ciudad, utilizó la plata de la gente. Yo simplemente estoy haciendo periodismo. ¿Pero vos te parece que entonces la reta se lo merecía? ¿Te parece que la reta se lo merecía? No, 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 no. Yo estoy dejando en claro por qué la gente actuó así. Yo no soy un político. Yo soy periodista. Cumplo el rol de ustedes. Lo de la reta tiene una explicación que lo justifica. Obvio. Que lo justifica. A ver, la agresión para mí está mal en todos lados. Pero bueno, vos cuando sos un político y haces algo mal, está ahí mal. Yo no hice nada malo. ¿En qué momento? Pueden buscar en mi canal de YouTube a ver si en algún momento fui agresivo o algo. ¿Estás recurriendo al mismo argumento que usan los kirchneristas cuando dicen que vos sos un provocador? No, no, no. Se lo merece porque es un provocador. No, no, no. Puedes decir que la reta como es un chorro se lo merece. No, no. Estoy dejando en claro que... No, no. Estoy dejando en claro quién hizo algo malo o no. A ver si... ¿Qué tiene que ver? Que ellos hagan lo que quieran. No, no, no. La justicia por lo malo propia, digamos. No, no, no. Está mal. Está mal en todos los aspectos. Pero digo... No, no. Yo voy por otro punto. Si no lo entendés, es voy a este. Yo hice algo malo para que me peguen. No. No, fui, me presenté, no llegué a terminar de decir la palabra a diputados. Uno me reconoció de que me dijo, este de mi ley, hay que matarlo. Y ahí fueron entre 500 contra uno. Lo de la reta, está mal la violencia, está muy mal. Pero vos me decís, ¿hice algo malo o no? No hice nada malo. El otro fue un político. No, no, no. Yo lo que te pregunto es... ¿Por qué se hacen diferencias cuando la víctima es de mi palo a situaciones en las que la víctima es del palo ajeno? Yo lo que creo es que estaría barba... Está mal la violencia en todos lados. Yo creo que estaría muy bien para el oficialismo que se empiece a solidarizar con las víctimas de cualquier palo. Si le pegan a la reta, está mal. Pero está mal. Está obviamente que estamos en contra de la violencia. Y del oficialismo hubiera sido bueno, hubiera sido muy bueno. Te digo porque a mí me indignó... Yo qué digo, yo soy periodista, hermano. No, pará. Yo te estoy preguntando, porque a mí me parece que, incluso a mí me molestó, que desde el PRO tampoco se salió a defender a la reta, simplemente porque es el árbol caído. Entonces, en el PRO no hubo ni siquiera solidaridad con nosotros. ¿Estás mezclando las cosas? No, no, no. Yo no estoy mezclando las cosas. Estoy diciendo que el argumento este de que como no es del palo, yo no me solidarizo con la víctima, es muy extendido. Pero yo te estoy diciendo que está mal. Está mal. Pero te dejo en claro que él es un político. Él gestionó. Entonces, yo te estoy diciendo que yo soy un periodista. De que fui a entrevistar y están las grabaciones. Lo bueno que está en mi canal de YouTube es cómo hago las entrevistas. Mi gancho es simple. Le digo, hola, perdón que ya comienza. Le digo, hola, disculpe, ¿por qué está marchando? No, porque quiero cerrar la universidad pública. Porque mi ley quiere cerrar la universidad pública. Y le digo, es mentira. O mi ley quiere cerrar las escuelas. Es mentira. Mi ley quiere cerrar los hospitales. Es mentira. Y le explico, él me da su punto de vista, yo le doy el mío y nos vamos. Y listo, el tema es que ellos son violentos. Ahí estamos mostrando otra imagen. Es Mariano, ¿no? Mariano Pérez, ¿no? Bueno, este es otro episodio. Esto, bueno, este es el ser nefasto de Lutó. Que tiene ahí la patota. También Martín Tetás. Bueno, le hago una pregunta al señor Lutó. Y aquel muchacho de Campera de Boca viene de pegar una cachetada. Es una cosa impresionante. Sí. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esta marcha en defensa de la universidad? Que vienen, la gente de Lutó. Aquel que está de Camperita de Boca, enfocámelo. Enfocámelo que está allá. Viene de pegar una cachetada atrás. Estamos todos locos. Bueno, todo esto fue pasando en la semana. Hay más imágenes. ¿Esto cuál fue? Esto fue en La Plata. Este fue en La Plata. Esto fue en La Plata. Mirá el pibe, mirá el chico. Y ya tenemos agresiones. Miren cómo quedó el chico. Le dieron un piedrazo. Así que un horror. ¿Cómo fue? ¿Te atacaron en Patota? Sí, estábamos viniendo, bajamos colectivos. Íbamos para el evento y vinieron en Patota un grupo. Al menos 20 personas eran. Entre los mis mujeres. Los empezaron a agredir verdaderamente. Y después se acercaron y me empezaron a tirar con piedra. Me dieron un piedrazo acá. No sé cómo no me desmayé. Un horror, un horror. Y cuando quedé medio envaleado, cuando reaccioné, ya te ibas a estar rodeado. Bueno, ahora viene la ambulancia. Siempre son los... ¿Cómo le quedó la frente? Terrible. La verdad que lo puede matar un golpe así. Y no sé si tienen el video de la chica, porque es una locura. Es un hombre y una mujer que le pegan en el piso, patadas y patadas. ¿Y acá quiénes son? ¿Esto está preparado? Porque ahí se vinieron unas 20 personas. Después esto, ¿no? Esto está armado, digamos. Ir a escribirle al auto... ¿Sabes lo que pasa, Fran? Fuera, la libertad avanza, dice ahí, ¿no? El kirchnerismo está asustado. Tiene miedo, porque se les termina todos los curros. El presidente Milley, recién acá estaba hablando de las encuestas que usted hace. Y, a ver, la gente sabe de que la economía, te guste o no, va creciendo. La inflación no es el problema que tenemos con Alberto Fernández. Cuesta, es un trabajo que estamos todos poniendo nuestro granito de arena para que salga Argentina adelante. Si Dios quiere y sale todo bien, en 2025 van a estar todo bien para arriba, todo en verde. Entonces, ahí te das cuenta que el kirchnerismo sabe que va a perder. Porque la gente ya no se come más el relato. Milley arrasó en las elecciones porque se cansó del discurso kirchnerista, de Massa, de Alberto Fernández, de Cristina, que te ponían todo bonito, todo lindo, y le terminaban robando a los pobres, le terminaban robando a los jubilados. Y la gente se despertó. No. Entonces, al saber que van a perder todo, hacen estas cosas. No aguantan al que piensa distinto. Y tienen un odio en la cabeza que se están metiendo con todos. Y, además, quiero dejar algo bien en claro de que los kirchneristas que hacen estas cosas están en contra de la policía. Mi pregunta es, quiero jugar con ustedes en la mesa y les quiero preguntar algo. ¿Ustedes están en contra de la policía? No. No, si la policía que no es corrupta, no, claro que no, obviamente. ¿Usted? No, no. Bueno, esta gente sí, está en contra. Ahora, cuando a mí me pegaron, empezaron a decir, Fran, Fijap tenía policías infiltrados vestidos de civil. Mentira. Todos los que saltaron a defenderme eran chicos que estaban trabajando. ¿Entendés? Entonces, quieren instalar que la policía es mala, que a mí, por ejemplo, me está cuidando Patricio, me está cuidando Wolf. No, nada que ver. Entonces, esta gente, lo único que está haciendo es tener un discurso de odio y de odio y de odio. Y eso se tiene que acabar. Pero hablando de ese discurso, tenés el del profesor, que a mí esta semana me pareció de lo más fuerte ver un profesor universitario instalando esta idea del escrache, de los golpes, de la violencia, al que no está de acuerdo con el tema universidad, ¿no? Y me pareció impactante, por eso lo ponemos de nuevo al aire. Mirá. Por favor, ojalá los caben decapitando en el patio del rectorado. Qué bien acomodado está ese piedrazo. Hijo de reñil, p***. No deberían poder salir a la calle nunca más. F***os. O sea, no pasa un nivel de idoneidad para ser profesor universitario. Alguien que piensa de esta manera, yo no sé cómo se pala en una clase. A la clase de qué puede dar. Ni siquiera de artes marciales, porque las artes marciales te dicen que tenés que cuidar al otro. Acá, está bien, dale un piedrazo en la cabeza. Las universidades, lamentablemente, son instituciones donde hace mucho tiempo está consagrado que el escrache es legítimo. Lamentablemente es así. Es oportuno hablar de esta cuestión porque las universidades públicas tienen muchas virtudes, pero en algunas de ellas, sobre todo, ha avanzado tanto el militantismo que está establecido que en tal ámbito no puede ir a hablar a alguien de derecha, por decir así, en términos generales, porque ni siquiera es un problema ahora con la libertad de avanzar, es un problema también con el pro, y era un problema antes con Cavallo. Sí, es cierto. Yo me acuerdo porque una vez yo organizé una charla con Cavallo, hubo que hacerla virtual porque Cavallo no tenía miedo de salir de su casa e ir a... Es un absurdo. Le pegaran. ¿Dónde respetan? Claro, en un ámbito donde se tiene que escuchar distintas voces. Vos sabés que tenés la foto de Sabrina Agmechet, que es legisladora... Pará, ¿puedo decirte algo, Frank? Algo que vos decís de respetar las distintas voces. ¿Sabés? Tomás Méndez me entrevistó hace unos días. Y le dije, che, Tomás, cuando un kirchnerista o gente de izquierda va a una marcha o algo de mi ley, jamás le pegaron, jamás le hicieron daño. Y Tomás Méndez me dice, che, tenés razón. ¿Sabés que nosotros mandábamos en Crónica a Plaza Lezama, lo mandábamos a distintos lados y jamás nos hicieron nada? ¿Jamás un liberal libertario le tocó un pelo a un kirchnerista o alguien de izquierda por pensar distinto o estar en el mismo lugar? Ahí mostrábamos, poné de nuevo la foto de Sabrina, porque ella es diputada, le pasó a muchos diputados en el interior del país también, los declaran persona no grata, arriba dice persona no grata, en la facultad en este caso de Ciencias Sociales de la UBA, todo porque votó en contra de la ley, ¿no? O votó a favor del veto de mi ley. Lo mismo hicieron con otros legisladores. Esto también es preocupante, porque genera un clima espantoso. Y por último, te voy a pedir poner el audio, si lo tenemos, el de Reinaldo, si te case, que en la radio hace este comentario y me gustaría que lo escuchen. Creo que la mejor palabra, pensaba, digo, ¿cuál es la palabra para definir a mi ley? Es esta, energúmeno. Persona que habitualmente se comporta de manera irada o violenta. Este energúmeno gobierna a la Argentina y nos está llevando a situaciones de violencia. Son unos inútiles que no sirven para nada, Cris, toma nota. Bueno, este es el, ahí pone el audio de Reinaldo, si te case, con los discursos de mi ley, pero la mirada, digo, pongo la de Reinaldo, que un sector del kirchnerismo asume que es mi ley el provocador. No, mi ley no es el provocador, dice verdades. Lo que pasa es que en una sociedad le gustan las cosas que te las pinten de color, que venga Alberto Fernández con ese discurso pro, gretivio. Mi ley te dice las cosas como son. Pónelo vos sobre la mesa y te dice, mira, esta es la situación y estos son los buenos y estos son los malos. Y te deja en evidencia y muestra cómo está sacando a Argentina para adelante. Y algo muy importante, Fran, es que estas personas te dicen que mi ley es violento, que mi ley es agresivo, porque mi ley les cortó la pauta, mi ley está haciendo que Argentina, porque creo que primera vez en estos últimos años, deje de ser tan amigos de los políticos. Porque antes, en los medios de comunicación, todos les chupaban los medios a los políticos. Che, por favor, a ver si me das una pauta para la ciudad, a ver si me das una pauta, a ver, para mi programita. Eso se está terminando. ¿Hay lugares donde hay pauta? Sí, está Kicillof, algunos gobernadores. Pero se va a ir terminando porque la gente se dio cuenta. Mi ley no es violento, mi ley habla con la verdad y muestra las cosas. Si no, ¿sabes? Vendría un Macri, una persona tibia, que en su gobierno... ¿A la voz Macri es tibio? Y sí, en su gobierno no... A ver, yo creo que Macri tuvo algo muy importante, que fue un presidente que fue el primero en poner primera y darle la batalla al kirchnerismo, pero fue muy tibio en hacer las cosas porque... A ver, Fran, yo vengo del campo, ¿sí? Yo vengo del campo. Mi familia es pobre. Pero pobre, pobre, mal, te digo así, mi familia. Y yo veía como mis vecinos en la época acá recibían planes sociales. Los mantenía el Estado. Venía gente de la cámpora, los agarraba, los llevaba para una marcha. Vino Macri y siguió pasando lo mismo. Ahora, mirá vos la diferencia de mi ley. Llegó y cortó eso. Dejó de estar financiando, por ejemplo, a los Grabois. ¿Me entendés? Entonces, Macri tenía un discurso, bueno, vamos a cambiar la Argentina, pero seguía financiando a Grabois, a toda la gente nefasta que usaba a los pobres. Ahora, Fran, te quiero preguntar una cosa porque en el discurso, no en los haichos, porque es cierto que la violencia física es un patrimonio casi exclusivo del kirchnerismo y de otros sectores asociados. Eso es harto conocido. Pero en la violencia discursiva hay como cierta equivalencia entre el modo en que descalificaba el kirchnerismo a sus enemigos y el modo en que mi ley descalifica a sus enemigos. ¿No te parece que hay un problema de ser tan parecido a Cristina? No, mira, no es parecido en ningún... nada es parecido. Si vos decís que eso justifica que, por ejemplo, nos peguen cuando salimos a la calle... No, 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 por eso estoy separándolo. No, no, no se justifica nada. No hagas trampa, no hagas trampa. No, 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 no. Separé la violencia física y la violencia discursiva. No, 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 porque hay que dejarlo en claro. ¿No tiene nada parecido, Javier, con...? Cuando descalifica a sus enemigos, descalifica de igual... No, 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 descalifica, lo deja en evidencia. Cristina es una persona que no sabe hacer ni un cero con un vaso y no sabe de nada, ¿entendés? Entonces, mi ley te muestra, te deja en evidencia y muestra cómo es la otra persona. Voy a ir con Facundo de Javi para preguntarle esto. Yo no sé, ¿han medido ustedes alguna vez el tema discursivo o no es parte del interés, Facundo? Ahora no, pero ahora vamos a... Claro, es parte del interés de la gente. No, porque yo pensaba, ¿está la gente pensando en esto, Facundo, o no? A ver, en un país donde la situación económica es tan compleja y donde tenés más del 50% de la población debajo de la línea de pobreza o son pobres, es difícil que la sociedad esté en su principal mirada de preocupaciones los discursos que tienen violencia política. Yo lo que digo es, en general, lo que uno ve es que en sociedades polarizadas donde lo que domina es la negación del otro, donde yo soy el que tengo la verdad y el otro no, bueno, en general, uno piensa que... lo que dice sobre el otro, por más duro que sea, está bien dicho. Pero eso, digamos, uno siempre tiene que pensar, por lo menos cuando uno se abstrae de esa situación, que del otro lado están pensando lo mismo, ¿no? Del otro lado están pensando que todo lo que se hace tiene una justificación. Entonces, en general, siempre lo recomendable es desescalar en un régimen democrático la violencia. Y hay que decir algo que es cierto que, Marco lo decía, que pasó mucho durante el periodo kirchnerista, sobre todo a partir del conflicto con el campo, que, digamos, apareció como una faceta más dura. Violenta. Que es, digamos, siempre, digamos, el discurso que se ejerce desde el poder tiene más potencia que el discurso que se ejerce desde el llano. Entonces, por eso, uno espera que desde aquellos que tienen, digamos, alguna herramienta de poder en su mano... Por eso, digo, uno espera de vos un comportamiento, ¿no? La gente cuando mira a KTN, te espera vos, espera un comportamiento ejemplar. Entonces, digamos, cuando uno tiene cualquier herramienta de poder, sea comunicacional, sea política, cualquier tipo, uno espera que no domine. Un discurso agresivo... Pero Facundo, ya voy al móvil, pero, digo, en el kirchnerismo ha logrado que si nosotros nos mantenemos en los estándares, digamos, de análisis político normales, no entra, porque... ¿Cómo analizás políticamente a alguien que efectivamente confirma que fue un gobierno corrupto o que nos llevó por un camino que todos sabíamos que estaba equivocado y fueron igual? Por ejemplo, el de la inflación. Es decir, ¿no? Los tipos van igual. Es decir, ¿no? Todo el mundo sabe, todo el planeta sabe desde hace 50 años que la inflación está mal y los tipos pa, 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 y dicen, che, ¿cómo analizás políticamente a alguien que lo ve con los bolsos, ¿no? Robando, ametralladora, bolso, lo ve este, está televisado, todo el tipo, ¿no? ¿Cómo mantenés un diálogo político con alguien que en realidad tiene que estar preso, no gobernando, no? O sea, no es para dialogar, el tipo tiene que estar en cana y el diálogo lo tenemos que tener en la sociedad los que no somos ladrones. Lo que pasa es que, Franco, hay que ver la regeneración posible del adversario, digamos. Bueno, yo creo que en el kirchnerismo hay un montón de gente que en algún momento... Entra a la hora de tu casa y te roba, te sentás a... No, 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 ya sé, entiendo perfectamente que el corrupto tiene que ir preso, pero después vos tenés un montón de actores que en algún momento van a tener que ser reincorporados a la civilidad, por decir así, porque en algún momento hay que moderarse el conflicto con ellos para poder convivir de nuevo, porque esa gente va a seguir existiendo. Ojalá que los corruptos estén presos, pero no todos los kirchneristas tienen que estar presos. ¿Me permitís, Marcos, agregar algo? Vos ves, digamos, nosotros ahora estamos todos viendo una elección que es importantísima, que además es importante para el mundo, para la Argentina seguramente también, aunque seguramente no determinante, porque nosotros dependemos de nosotros mismos, que es la elección de los Estados Unidos. Vos ves los debates entre Donald Trump y Kamala Harris, y no es muy distinta la idea que tiene cada uno sobre el otro de la que tienen acá los que son adversarios políticos. Estamos hablando de un país que no tiene inflación, o sea, lo de la inflación, lo de la corrupción, es cierto, pero vos tenés que tener en cuenta que ese espacio político representa la mitad de la Argentina. Yo no vi al secretario de gobierno de Estados Unidos con un bolso con dólares. O sea, hay corrupción en todos lados. Lo que dice Facundo es que la polarización es un virus que contamina a la democracia independientemente de si la corrupción emplea las cosas. Yo creo que ese es el gran problema. La polarización es un virus global que está afectando a la democracia en todos lados, y hay que frenarla, porque si no, lamentablemente después se termina con la que dice en la calle. Tratando de entender... Vení, Manu, sentate apenas puedas. Tu trabajo, tu trabajo, Fran. El mejor periodista de en el número uno. Un valor humano se preocupó, fue el primero en Manu Joves. Sí, fue el primero. No, yo estaba tratando de entender tu trabajo. Vos decís, soy periodista, perfecto. Vas, haces las entrevistas en la calle, como contabas, decís, porque mi ley quiere cerrar la universidad pública, vos decís, no, eso es mentira, y ahí se genera el conflicto. Sí, ahí se genera el debate. No, 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 el conflicto no, se genera el debate. Bueno, perfecto. Lo que quiero tratar de entender... Y los dejo en evidencia que mienten. Por ejemplo, Manu ha hecho lo mismo que vos. Sí, y le pegaron. Pará, pará. Pero él pregunta, decime si me equivoco, ¿por qué estás acá? Te dicen, porque mi ley quiere cerrar la universidad. Y vos seguís, no le decís. No, es mentira lo que estás diciendo. Me parece. Es un fruto distinto el que toca a nosotros. Por eso, es como una función distinta. No quiero... Yo no le digo, a ver, vamos a hacer así. Si no, busquen cómo arranca la chapa. Bueno, yo no digo que vos seas un... No es así, en realidad... Era una conversación distinta. Sí, está bien. Con alguien que yo le digo algo y alguien de enfrente me dice... Pero en otros medios de comunicación, como por ejemplo en otros medios de comunicación, hay un montón de entrevistas donde uno tira un dato que es cerrado y el periodista le dice, che, mirá que no es así, y le explica y nada, y se genera un debate. Sí, sí, por eso. No, es cierto que el caso de Fran o Mariano Pérez, que le pasó algo... Sí. Tiene una identificación, sí, con el gobierno que no es propia de muchos otros periodistas, más allá del canal en el que trabajan. Hay una cuestión de... No sé si la palabra periodismo militante, quizás en términos futboleros sería periodismo partidario, ¿no? Lo que pasa con alguno de los referentes o... ¿No está de acuerdo que te califiquen como periodismo partidario, militante? Yo soy un periodista liberal libertario, apoyo estas ideas, pero cuando hay algo que no me gusta, lo digo. No es que a mí me están manejando y me dicen, che, no digas esto. No, yo soy transparente. Ahora, recordaba, por ejemplo, en el canal de... Me tocó ir alguna vez al canal de Fran y has entrevistado incluso creo que a Moreno, digamos. ¿A todos? No puedo estimar a alguna persona con la que piense más distinto probablemente que Guillermo Moreno en muchas cosas y lo entrevistaste en buenos términos, con más gritos, menos gritos, una discusión más de un formato de show televisivo o de YouTube en este caso, pero... Bueno, ahí lo dejé en evidencia a Guillermo, porque Guillermo en un momento le digo, che, Guille, ¿vos apoyás a Massa? No, no, no la apoyo. Eso no es peronismo. No, no es peronismo. Y hace, perdón, hace unos días atrás estaba dando un beso y un abrazo en una marcha. No, por eso, eso es. Marcha universitaria. Entonces están buenas esas entrevistas. No sé cómo calificarlo, no sé si calificarlo... Pero no, no, me parece totalmente legítimo y aparte es hijo de las redes y de esta nueva manera de contar las cosas. Vos decías recién, hago todo por YouTube y me imagino que monetizás por ahí, totalmente legítimo. Monetizo por ahí, trabajo en el campo, con mi familia y la gente me dona y me ayuda a poder crecer con mi mente. No necesito ningún medio. Buenas métricas de haber tenido esta semana. Bueno, gracias por haber venido. Gracias Facundo también por haber venido. El tema era relevante.